Si lleguen nuestros niños a la casa, ¿qué más rico que esperarlos con una leche de almendras? Especialmente si son intolerantes a la lactosa. Usted simplemente tiene que remojar las almendras desde el día anterior. Esto se llama activar las almendras. Le vamos a sacar el agua y las vamos a poner en la licuadora y agregamos agua. Bien, ya está lista. Para las que no lo conocían, tiene un aspecto igual que la leche y un sabor muy rico. Así está lista nuestra leche de almendras. Una excelente alternativa para nuestros hijos y para toda nuestra familia. Que nos sirve para acompañar las preparaciones realizadas hoy.